muy buena gente de youtube como están amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal como la gente ha estado pidiendo siendo y acabo de ver que salió update pues resulta resulta que sacaron un código de 240k de royal coins y 1k de spins que realmente yo ahorita no creo que los ocupe porque realmente creo que ando full de spins traigo 900 y también creo que sacaron el nuevo bloodline no sé si hacerle chucas que me dicen ustedes le hacemos chucas el raiden saber yo creo que me va a salir no le he inspirado no le he intentado pero les voy a dejar en la descripción aquí el código y chicos el código recuerden que lo encuentran aquí en los comentarios del real games y el código es este es raiden sap yo lo pondría pero a no mentira aguanta 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 dicen que el otro código lo vamos a encontrar aquí en en su instagram ok yo voy a entrar a su instagram les voy a dejar ahí el código también en la descripción de este vídeo ok de momento pues creo que sería todo yo realmente ahorita no no le entiendo mucho de shindo pero lo que estaba viendo es que el raiden saber o se parece mucho al cómo se llamaba este al creo que al rayon rengokus si no me equivoco que le salían alitas raiden saber o este es el rey en saber o cuál sería este bueno quién sabe pero bueno chicos les dejo los códigos en la descripción y dejen en los comentarios si quieren que les haga chucas del raiden saber o para ponerme a conseguir el nuevo bloodline y a ver tratar un poco de mantenernos al tanto de siendo como antes no y si te gusta este vídeo pues deja tu like y seguiremos activos es el primer vídeo de hoy tenía pensado subir otro pero lo va a subir mañana mañana bastante directos chicos para que se pasen así que nos vemos los quiero cuidar adiós